El juicio contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, allá en Nueva York. Y hoy es un día menos para tener a Jot con nosotros, dice su esposa, insistiendo en que él es inocente, la abogada Ana García Hernández. Así es, de manera rápida le damos a conocer que tres testigos más se presentaron en el quinto día del juicio en contra del exgobernante hondureño. Ayer se culminó con el señor Reynosa de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Posteriormente, la Fiscalía presentó al traductor Manuel Prado como parte de los testigos en contra del exgobernante hondureño, señalando que revisó videos, audios y mensajes de textos relacionados con el caso. Pero tras un interrogatorio de la defensa, el juez Castell lo desestimó por errores encontrados en el documento. Mientras, la Fiscal Eleanor Terlo subió al estrado como testigo a un agente de la Oficina de la Lucha contra el Narcotráfico, la DEA, por sus siglas en inglés, que fue identificada bajo el senónimo de Jennifer Taule. Taule tiene una larga carrera en la agencia antidrogas que ha llevado en Colombia, Venezuela, México, Afganistán y Honduras y fue interrogada dando a conocer sobre cómo se mueve la cocaína, el tráfico de droga en América Latina. Aseguró que la venta de droga, el tráfico en la administración del abogado Juan Orlando Hernández aumentó, según lo dijo en su testimonio. De igual manera, ayer se dio a conocer al señor Lenín Puedes, un narcotraficante confeso que llegó a dar su declaración asegurando que había dado 2.4 millones de dólares. El señor Pérez admitió que ofreció proporcionar 2.4 millones de dólares para la campaña. Del abogado Juan Orlando Hernández mencionó a una persona que estaría en la empresa nacional portuaria de nombre Mario, con la que tendría los tratos para lograr los acuerdos en estos sobornos. Pero la abogada Ana García Hernández, a través de la red social X, ayer no dio la conferencia de prensa, pero sí se pronunció a través de esta plataforma y dijo hoy es el quinto día del injusto juicio que la fiscalía de Nueva York presentó contra mi esposo Juan Orlando Hernández. Dios está a favor nuestro, hoy es un día menos para tener a Juan Orlando con nosotros, toda la verdad saldrá a la luz, inocente pronto volverá y colocó un texto bíblico. Ayer el abogado Raymond Collock no dio declaraciones al finalizar el quinto día del juicio, como es costó. Bueno y quizás la mejor noticia ayer fue que ya se aprobó, tendremos un amplio reporte en la noticia financiera, se aprobó el...